Hoy hablaremos de la nueva pareja protagónica de Pecados Ajenos Hola mis queridos Lowy Collers, ya todo está listo para el nuevo proyecto que trae entre manos el productor Salvador Mejía el cual se trata de un nuevo remake, esta vez de la telenovela estadounidense Pecados Ajenos que fue protagonizada por la fallecida actriz Lorena Rojas y Mauricio Islas en el año 2007 aquí en la versión mexicana que ya se está juntando al elenco teniendo primero a los protagonistas que ellos serán Scarlett Gruber, actriz que nunca ha tenido un protagónico en melodramas porque siempre ha fungido como la villana o la protagonista juvenil pero nunca como la protagonista adulta de una narrativa solo en la bioserie de Gloria Trevi, Ella Soy Yo aquí si fue la protagonista al interpretar al personaje de Gloria Trevi en su etapa adulta debutando con Pecados Ajenos, teniendo de pareja a Emanuel Palomares quien viene igual de su primer protagónico en Solitario en Perdón a Nuestros Pecados ya que anteriormente él se había protagonizado pero en elencos corales por el momento Salvador Mejía está en la etapa de preproducción y escogiendo las locaciones para muy pronto iniciar con las grabaciones teniendo su estreno al finalizar la telenovela Nadie Como Tú el próximo año 2024 dime que te parece la nueva pareja protagónica y te gusta que sea basada en este remake cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!